Puebla de Aruba, de manera que yo conocí el problema de ese sentido terrible, el abuso de mando policial. Me quiero, a mí Michael Williams, a alguien que remarcar cierta experiencia que está pasando aquí y que está pasando en el cuerpo policial. En el cuerpo policial nos dice que está pasando en el cuerpo policial, nos dice que es un agente, un colega que está escondido para otro, vos no sabéis cuánto desorden y vagabundo está pasando en el cuerpo policial y verdaderamente, ahora que algo está pasando en la vez, nos dice que el jefe de la policía, el ministro del gobierno, es que está pasando en el cuerpo policial. Ahora, me quiero remarcar, me está triste que ahora, que es una de las prensas que compran, que ellos no tienen que usar para manipular la información del pueblo, no es pura de vender noticias falsas, y para qué, para que tu gente por la altura y tu gente por la mira, lo cual que policiales no hacen, abuso de poder, de manera tan tan acuda, tan mezclas con aquello que tu policiales, y para qué, como tú me estás haciendo, y ahora que voy a abrir, con el diario, voy a mirar una historia más bonita, con el jefe de la policía, de repente también dice que le voy a amenazar. Para mí, el jefe de la policía, para mí, con tu cosas, me permite, con diferentes casos, que no se conoce, que ahora nos va a ir contra la policía, para atender casos, que está contra la policía, me está ahí un jefe de la policía, con falta de coraje, y hay también una historia que le voy a amenazar. Mentira. En vez que de una forma, me muestra a su colega, su hombre, su hombre, que se compara si trabaja debidamente y no abusa del pueblo, voy a ir al Corán diario, con el negocio, con su competencia, y ahora voy a tener una información incorrecta para aprovechar personal. Me quiero preguntar y no olvidar de quién me esconde Hugo Chávez frío aquí en la ruta. No tengo ni un tata, no tengo ni un dono, no tengo ni un Josie Manzur, y ahora me apuntó a eso que escribo en el diario. No sé, ahora voy a poner una apuntó para correr con los comerciantes venezolanos, para sobre la competencia, algún provecho. Fui. Y para el jefe de la policía, Dolph Richardson, con la sala y me dice por mí, con el señor y la señora y me dice, que se conocí a la policía que no está quedando sin la persona que está en contacto con el ministro, y no me dice por mí, con el señor y me dice por mí, y no me esconde en diferentes ocasiones, que la policía ganó, la policía trae el reporte en falsa, la policía no, y no te dañe para el resto de policía, que si está en directo y que si está haciendo trabajo debido. Y aquí como ciudadano, que ha pasado de diferentes experiencias con la policía, y no me pongo a pedir al ministro de Open Bar. ¡Gracias! ¡Gracias!